¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos Pokémon Perla Reluciente, ¿vale? Abrimos boca un poquito a ver si quiere cargar. Abrimos boca para lo que se viene en enero. ¿Qué idioma quiere jugar? Por ahora en español. Todavía no abro el idioma. Así que vamos a ver qué tal, quién nos trae. Os voy a enseñar ahora mi perfil, ¿vale? Ahora os lo explico. Hola, hola. Encantado de conocerte. Te doy la bienvenida al mundo de los Pokémon. Yo soy Serval, pero todo el mundo me conoce como el profesor Pokémon. Este mundo está habitado por unas criaturas llamadas Pokémon. Los humanos y los Pokémon convivimos como amigos. A veces nos divertimos juntos y otros trabajamos codo con codo. Incluso hay quien combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Y qué hago yo? Me dedico a estudiar a los Pokémon para conocerlos mejor. Bueno, ¿qué te parece si ahora me cuentas un poco sobre ti? A ver, varias cosas. Os voy a dejar ahora mi perfil. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Para que me agreguéis. Abajo tenéis el Discord en la descripción. Yo en este juego voy a intentar ir a poner 100% de los Pokémon. ¿Vale? Por lo tanto, quien quiera cambiar Pokémon y demás, yo estaré por mi Discord y todo el mundo que se quiera añadir lo tiene en la descripción. ¿Vale? Y también os dejaré mi perfil para que me agreguéis. Pero la comunicación va a ser a través de Discord. ¿Vale? No va a ser... Tiene que ser fluida. O Discord o Twitter. Claro, si me queréis agregar a Twitter directamente y en Twitter decirme por un MD, lo que sea, pues también tenéis el Twitter en la descripción. ¿Vale? Voy, por ejemplo, con este. Dime cómo te llamas, hombre. Pues ¿cómo me voy a llamar, tío? Me llamo el Cephyrox. El C... ¡Ey, shit! ¡Oh, shit! ¡Mierda! C... ¡Joder, tío! No sé ni escribir. C... ¡Narices! Vale. Vamos a poner el nombre, vamos a poner el nombre de los, eh... de los miembros del canal a los Pokémon. ¿Vale? A los principales que vayamos cogiendo. Eh... Sí, me llamo el Cephyrox. Así que si alguno quiere hacerse miembro, tendrá su nombre en los Pokémon Top. ¿Y este chico de aquí? Tengo entendido que es tu amigo. ¿Cómo se llama? Pues... ¿Se llama de otra forma? Ah, le puede poner el nombre. Es un enemigo, es un enemigo. Así que no quiero... No le voy a poner ningún nombre. Le voy a poner, por ejemplo, Ignacio. ¿Vale? Pero los nombres de los miembros van a ir en los Pokémon, no en un enemigo. Muy bien, el Cephyrox. Ha llegado el momento. Tu principal leyenda Pokémon está a punto de comenzar. A lo largo de tu aventura conocerás a muchos Pokémon y a mucha gente. Seguro que durante el camino también aprenderás cantidad de cosas. ¿Quién sabe? Incluso puede que descubra algo nuevo sobre ti. Ahora ve, adéntrate en el mundo Pokémon. Vale, no recuerdo qué Pokémon eran los que daban aquí de inicio, tío. No recuerdo cuáles eran los tres Pokémon que nos daban aquí de salida. A pesar de sus esfuerzos, el equipo de exploración todavía no ha conseguido dar con el extraño Pokémon variocolor. La moral del equipo empieza a decaer mientras buscan infraestructuramente al Llerado Rojo del que tanto se habla. Y aquí concluye nuestro reportaje especial en busca del Llerado Rojo, ofrecido por Jubileo TV para toda la red nacional. Les esperamos la próxima semana, en la misma hora, en el mismo sitio. Ok, pues antes de nada, antes de nada, os voy a enseñar mi perfil, ¿vale? Para que me agreguéis, ¿vale? Aquí lo tenéis. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Vale, pues me agreguéis y nada, el Discord, el Twitter, todo abajo en la descripción para... Yo voy a intentar ir a por el 100% de los Pokémon, por lo menos registrarlo en los Pokédex, ¿vale? Por si os animáis, pues le damos y conseguimos el 100% sí o sí de este Pokémon, esperando que salga, por supuesto, el Legend of Acerus. Está muy guapo, ¿eh? Se ve muy bonito el remake, se ve muy bonito. El Sefirot, Ignacio ha venido a buscarte hace un ratito. No sé qué haría, solo dijo que era una emergencia. ¿Vale? Es una emergencia y yo con estas patitas no vayas a la hierba alta, los Pokémon salvajes podrían atacarte. No pasaría nada si tuvieras tu propio Pokémon, pero como no es el caso, ¿vale? Me encantan las patitas que tiene, que son así de grande, ¿sabes? Entonces tienen que dar 2000 pasos para llegar. La tecnología más bruma, no entiendo cómo funciona, de verdad. Dime tú cómo se puede jugar con gente de todo el mundo, sin cables. A ver, ¿dónde está Ignacio? ¿Dónde está Ignacio, crack? ¿Te has enterado? El proceso del Pokémon ha vuelto por fin al pueblo de al lado. Dicen que lleva cuatro largos años. Fuera. Me pregunto si habrá encontrado algún Pokémon increíble en sus viajes. El Sefirot, quiero un Pokémon cookie, me alegro. Yo también quiero algún Pokémon. Vale, eh... Voy a tener que... ¿Quién es? ¿Dónde está Ignacio? Hola, el Sefirot, Ignacio te estaba buscando. Creo que se ha ido a casa. ¿Por qué no va a ver? A ver, tiene que ser esta fucking casa de Ignacio, tío. ¿Dónde está el fucking Ignacio? Hola, Ignacio, crack. Eh. Eh. ¿Quién eres y qué vendes? Tengo prisa. Ah, hola, el Sefirot. Joder. Me voy al lago y tú te vienes también, así que date prisa. ¿Y el Sefirot? Si iré a la tarde, me hará en la cama durante un mes. Eh. ¿Que nos vamos a encontrar un Magikar? Pero seré... Me he dejado una cosa. ¿Puedo entrar aquí? Hola, mamá. Hasta luego, mamá. Mamá de Ignacio, por supuesto. Será mejor que lleve la bolsa y la guía de viaje también. Ese Fiocs. Nos vemos al lago. Este es el primer camino. Y si llega a la tarde, me hará en la cama un mes. Saber, loco. Vamos al lío. Ahora... Ahora nos van a atacar los Pokémon, ¿no? Es que no recuerdo, tío, cómo era este comienzo como tal, tío. Tiene todos los pelos de como dios en la película. Y ahora, ahora, oye, ¿has visto el reportaje que han echado por la tele? Ya sabes, el de En búsqueda del Yarado Rojo. La misteriosa aparición del Pokémon Furioso en un lago. Pues me ha hecho que pensar que sí. ¿En serio? Seguro que en el lago de esa zona también hay un Pokémon como ese. Así que tengo un plan. Vamos a ir tú y yo a ver si lo encontramos. Ok. A este ritmo y con las patitas así de chicas vamos a llegar mañana. Pero vale. Ok. Nos estamos metiendo en un fregado. Aquí no vamos a poder pasar. Vale, al lago. Vamos a buscar el Yarado Rojo. Seguro que sí. Al lado de mi casa hay un Yarado Rojo. Seguro. ¿Y eso es de ahí? Profesor, tampoco hay nada extraño en el otro lado. Puede que me haya equivocado. Yo diría que hay algo que algo ha cambiado. Pero bueno, con haber visto el lago es suficiente. Vaya, nos vamos. Profesor, se haría de haber regresado a Sino. Después de cuatro años debe de ser emocionante estar otra vez aquí, ¿no? Una cosa sí es cierta. En Sino habitan multitud de Pokémon peculiares. Creo que esta región será perfecta para nuestros estudios. Perdona, dejadnos pasar. Compromiso. Pues pase usted. ¿Quiénes son esos dos y qué andan haciendo? Vamos a echar un vistazo al Sephirox. ¿Cómo? ¿Que no nos metamos en la Yerba Alta? No pasa nada. Será solo un segundo. No dará tiempo a que salga ningún Pokémon salvaje. Nos va a salir un Pokémon salvaje. Aquí hay algo, un maletín. Y la verdad es que ha pasado eso todo lo que hacemos con él. Podemos intentar devolvérselo, pero sin saber su nombre me pareció ir profesor. ¡Guau, Pokémon! ¿Qué pasa? Ahora era la lección, ¿no? De Pokémon, ¿no? Mira, Pokébars. Vamos a usarla para combatir. Venga, tienes que elegir una. ¡Hostia! Vale, vale, vale. Me acuerdo ya, me acuerdo ya. Turquill. Chinchan. No me gustaba mucho este Pokémon, tío. Y el Piplup. ¡Ah, tío! Voy a coger a Turquity. ¿Quieres a Turquity en el Pokémon hojita? ¡Sí! Que además, ahora los dos Pokémon de tipo planta, de tipo en este caso es ave. No me acuerdo cómo eran las nomenclaturas. Los ataques de hierba le reventaban. El Stary Salvaje ha causado gruñido. Vale. Placaje. Reventado. Stary Salvaje se ha debilitado. ¡Ti, ti, 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 ti. ¡Bú! Es increíble. Pero mis chinchar es mucho más fuerte. Hostia, ha elegido el Pokémon que es fuerte contra mí Aunque son los Pokémon de otra gente Bueno, no teníamos elección No les importará, ¿verdad? ¡Uh! Ay, aquí está el maledín Si lo llevo a perder, el procesor se habría puesto Chunfuria Eh, o no, ¿habéis? ¿Habéis usado los Pokémon que había dentro? ¿Lo habéis hecho? ¡Ay, madre! ¿Qué va a decir el procesor? No quiero ni pensarlo, bueno, me llevo el maledín Pero te lo llevarás con los dos Pokémon, ¿no? ¿O me has dejado ya el Pokémon del tirón? ¿De qué iba todo esto? No entiendo nada, en fin Vámonos de aquí, de Servidox Mi Pokémon ha resultado herido en el combate Si nos atacan otros Pokémon podemos vernos en apuro Venga, ve yendo que yo te sigo Ya que tenemos que volver a estar Pokémon Ya que no sos nuestro Pero me gustaría pasar algún tiempo más con este pequeñín Vale Me gustan que hagan este tipo de remake O este tipo de refrito, llamémoslo así Pero lo que no me gusta es el precio Que realmente En fin, pero bueno Anda, eso es lo de antes El señor mayor nos está mirando, ¿no? Maya, me ha dicho que habéis usado nuestros Pokémon Deja que los vea, por favor Turchit y Chinchar Ya veo con que así están las cosas Maya, volvamos al laboratorio ¿Cómo? Sí, claro Espérame, profesor Creo que deberíais venir a vernos al laboratorio Mastade Hasta luego Ok No entiendo nada No sé si se habrá enfadado O qué Porque no nos ha regañado Ni nos ha pedido que le devolvamos los Pokémon En fin, deberíamos irnos a casa nosotros también El Cephalox Mira mamá, ya tengo un Pokémon Que he robado ¿Qué ocurre, cielo? Vaya hijo Que cosas te pasan Pero, manera que tú Como Ignacio Estéis bien El señor del que habláis Es casi con total seguridad El profesor Serval Del Pueblo Arena Es muy famoso Por su investigación sobre los Pokémon Y he oído que impone bastante El Cephiro Creo que deberías de ir al Pueblo Arena A verlo Y explicarle Por qué te viste La necesidad de usar Uno de sus Pokémon No te preocupes Seguro que lo entenderá Oh, espera Ponte esto Anda Has recibido un par de deportivas Podré correr un poquito más rápido ¿O no? Y el Pueblo Arena Es toda una aventura ¿No te parece? Pues con esta deportiva Podrás ir mucho más rápido A ver Déjame que te dan las instrucciones Inclina del todo La palanca a la izquierda Para moverte mucho más rápido Con esta deportiva Levantarás el polvo del camino Hacia la aventura ¿No te parece una maravilla? Ok Vamos a ver Es verdad Va más rápido A una alegría ¡Oh, hey! Voy a... Ahí Pueblo Harder Pueblo Hoja Merede Vámonos Aquí está el pavo ¿No? ¿Dónde está el crack? Ignacio ¡Eh! Ignacio ¿Dónde está el puto Ignacio, tío? Está esperándome fuera, ¿no? Aquí en Ignacio ¿Dónde está Ignacio, el tío? Tiene que disparar aquí ¿No lo hago? Oh, ahí hay gente ¿Qué haces ahí? Eh, crack Eh, hola Los Pokémon se abajan Se condenen en la hierba alta Y te saltan por encima De sorpresa Así que si quieres Convertir contra alguno Camina por la hierba alta Y si quieres evitarlo Mejor ni te acerques Ok Vista para entrenadores Deja a un lado la timidez Habla con todo aquel Que te encuentras por el camino La gente te da la información Y con chico muy valioso Mmm Vamos a ver ¡Ay! No Un Starly salvaje Te corta el paso Tengo 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 vacía, tío Está claro No tengo nada Tengo que reventarlo Y ya está Sin más Placaje Eficaz Se queda guardado Es decir, una vez que ya lo hemos Una vez que ya lo hemos Eso me gusta Una vez que ya hemos Eliminado un enemigo Nos queda guardado el registro De los ataques Que son fuertes y débiles Y eso sí Siempre me ha gustado En todos los juegos Que tú ya lo ataques Y tú ya sepas Si le va a hacer daño O no le va a hacer daño Ese tipo de ataques Tu Pokémon va a ganar experiencias Ok Vámonos Vamos a llegar hasta el pueblo Vamos a hablar con la elección Vale, aquí está Está aquí Arna Montana, ¿no? Ah, no, era Maya Ah, ya está aquí Ven conmigo El profesor te espera ¿Y dónde está? Esto que ves aquí Es nuestro laboratorio Pokémon Entremos ¡Eh! Oye, quita de en medio Pero si eres tú El Sephirox El viejo ese No es que le tenga miedo Pero tiene los tornillos Un poco flojos En fin Da igual Me piro, chao Hasta luego Madre mía ¿Es que ha venido eso? Tu amiguito es bastante impaciente, ¿no? En fin Entremos Hola, crack Ah Por fin ha venido Te llamabas el Sephiroth, ¿verdad? Deja que vea el Pokémon de nuevo Veamos Vaya, vaya Este Pokémon parece bastante feliz Muy bien No se hable más Voy a regalarte a tu útil Ahora que es tuyo ¿Quieres ponerle un motel? Sí ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues mira Lo vamos a llamar Ahora mismo Como El Miembro Más Antiguo Del canal ¿Entonces quieres llamarlo así? Sí Muy bien Tu amigo Ignacio Me ha contado lo ocurrido en el lago Me ha dicho que has luchado muy bien A pesar de tratarse de tu primer Pokémon O de tu primer combate Además, por lo que puedo ver Aunque os habéis conocido hace poco este Pokémon Y tú ya estáis estrechando lazos Por eso quiero confiarte a Turwick No sabes cómo me alegra que trates bien a los Pokémon Porque si no lo hiciera Yo no puedo continuar Es que, volvamos al tema que nos ocupa Quiero que hagas algo por mí Se ve, tío A lo pinipón, tío Me gusta mucho, tío Me llamo Serval Y me he dedicado toda mi vida a estudiar a los Pokémon Quiero saber con exactitud Qué clase de Pokémon viven en la reunión de Sinnoh Pero para eso Necesito recuperar sus datos Con la Pokédex Y aquí es donde entras tú, jovencito Voy a confiarte esta Pokédex La utilizarás para ayudarme a reunir información Sobre los Pokémon de Sinnoh ¿Me harías un gran favor? Sí Bien, buena respuesta Has obtenido la Pokédex Y si llego a decir que no También me la da igualmente La Pokédex es un dispositivo de alta tecnología Que registra automáticamente Los datos de cualquier Pokémon que encuentres Quiero que viajes a todas partes Y busques a todas las especies de Pokémon Que existen en esta región, el Cephalox Qué guay, mira Yo también tengo una Dime ¿Qué sentiste mientras recorrías la ruta 201 con tu Pokémon? Yo he vivido 60 largos años Y aún me emociono cuando estoy con un Pokémon Perdón, que me desvió del tema Veamos En este mundo existe incontrolable el Pokémon Y eso quiere decir que ahí fuera te esperan innumerables emociones Anda, ponte a marcharse Firo, tu gran aventura acaba de empezar Mi primer Pokémon fue un Piplup Si eso hubiese sido tu elección cuando estabas en el lago Ahora tendríamos el mismo Pokémon No es tan importante Pero me habría hecho ilusión En fin Yo soy Maya y ayudo al profesor a rellenar entrada de la Pokédex Así que en cierto sentido soy como tú Pero que llevo algo de ventaja ya Encantada de conocerte, Cephalox Te enseñaré todo lo que pueda, ¿vale? Todo lo que pueda Ojo Ojo ¿Qué hay por aquí, crack? Me he hecho con todo ¿Has consultado al PC? La pantalla de esterilidad de términos técnicos indescifrables Ok Voy a hablar con usted, profesor En marcha, el Cephalo Te espero una gran aventura Ojo Vale, vámonos Ey, Maya, ¿qué tal? Bienvenido, bien, el Cephalo Voy a ser tu mentora Tengo más experiencia que tú como entrenadora Y además soy el ayudante del profesor Anda, sígueme Ok Te sigo Este edificio con un tejado rojo Es el centro Pokémon Es un lugar donde curan a los Pokémon Heridos en combate Hay un centro Pokémon en todas las poblaciones Muy bien, gracias, Maya ¿Esto qué es? Este edificio de tejado rojo Es la tienda de Pokémon Ah, vale En él ya podéis comprar bien de los objetos y medicina Como eres un entrenador novato No podrás comprar muchas cosas Pero no dejes que eso te desanime Uy, uy, otra cosa El Sephirox Las bolas, ¿no? ¿No tendrías que decirle a tu madre Que vas a ir a la proceso Selva con la Pokédex? Puede que tenga que viajar hasta lejos Así que deberías ir a avisarla Ah Y también te recomiendo que vayas a curar a tu Pokémon Al centro Pokémon antes de irte Así no tendrás nada que tener más tarde Bueno, hasta pronto Ya está Joder, anda que Maya me ha ayudado bastante, ¿sabes? Eh, vale A ver, a ver, a ver, a ver A ver Esto es muy sencillo Necesito Pokédex Necesito coger ya mi segundo Pokémon ¿Y tú quién eres? Te llames el Sephirox ¿Estás haciendo cosas con la Pokédex de Procedor? Sí Vaya, igual que mi hermana mayor ¡Ah! ¿Y tú quién eres, loco? Es un hombre admirable ¿Vale? Ok Venga, vámonos Eh Voy a curarme Vamos a ver qué tal se ve la nueva La nueva tiendecita Escucha, la planta arriba Divérete con tus amigos en un montón de forma Vale Han metido Voy a curar Venga, vamos a curar Y vamos a ver la zona de arriba Que parece que han metido algo online Algún evento online Parece que han metido algún tipo de evento online y tal Pero voy a hablar con la gente que aquí suelen Dar cosas Señorita, hemos estado en curar a los Pokémon Gracias Que sí, crack ¿Ves que se empezaría arriba? Ese es el momento moderno Si llega Si hay Pokémon contigo Puedes usarlo gratis Lo siento mucho Pero ahora mismo estamos de obra Vale Van a meter una Una zona Multi Ah, siempre me pongo nervioso Antes de entrar en la sala local Eh, hola Lo siento Pero en este momento no se puede acelerar Coliseo Un placer conocerte Bienvenido a la sala de unión Aquí podrás interactuar con entrenadores que se encuentren cerca ¿Quieres entrar? Deberás guardar la partida para poder hacerlo Mmm Salir ¿Puedo guardar? ¿Dónde guardo, tío? Guardaré el menú, ¿no? Ahora mismo no tengo ni un Pokémon Por lo tanto no vamos a perder el TeamPay, gente Pero Será así supuestamente como se hace la Eh... Vamos a ver Podría aquí comprar algo Si te encuentras un Pokémon que quieres capturar Tienes que lanzarle una Pokéball No hay otra Nunca salga de casa sin unas cuantas A ver si alguien me regala una Pokéball, tío Me va a tocar gastarlo, ¿no? Hola, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría comprar algo Y no tengo ni un chavo, creo, ¿no? ¿What? Tengo 8000 ¿Cuántas Pokéball quiere? Pues dame por lo menos 10, ¿no? ¿No? Oh, una normal Claro, cada 10 Ok Venga, pues vámonos para atrás Y vamos a capturar nuestro... No Vamos a capturar nuestro segundo Pokémon Vamos a hablar con Momay Y lo dejamos por aquí Podríamos ir por la hierba alta De hecho, quiero ir Y voy a ir por la hierba alta Porque quiero capturar Quiero capturar ya A mi... Oh, no, tío Vaya mierda El Bidoof Adelante, Closer Vale Puedo utilizar... Puedo utilizar un placaje más Que yo espero no matarlo Vale Y ahora sí puedo No Vamos a ver si lo capturo Let's go Ya está Bidoof atrapado Vale, tío Porque me he ganado puntos de experiencia Ok Pues ya tengo a... A Bidoof Que Bidoof Se va a convertir en... En... En Ronak Y ya tenemos a full Todos los miembros del canal Yo esperaba que fuera el Starly Voy a luchar una vez más Y así cojo ya el Starly Si hubiera Aquí está Que le voy a tirar solo uno Y lo voy a intentar capturar del tirón Lo que no sé Creo recordar Que todos ganaban experiencia, ¿no? O solo el que luchaba Puedo atacarle Y si no hay un crítico No lo mato Perfecto Perfecto porque lo curo Lo... Lo... Lo capturo, perdón Vamos Vale, ya tengo a tres Ya me podéis hablar con mamá Tus Pokémon han ganado de experiencia los dos Vale, eso sí es lo que yo Digo, hay un bichito Que no me deja en paz ¡Bueno, perro! Cruz he aprendido follaje Los dados de Starly se han registrado ¿Quieres ponerle algún mote ahora mismo? No Vale, Starly se ha unido al equipo Perfecto Vámonos del tirón A hablar con mamá Tengo que... Tengo que... Hola mamá ¡Eh! Vale a verte el Sephiroth ¿Estáis bien tus Pokémon y tú? Descansa un poco, cielo Vale, me han regenerado los Pokémon Porque ahora al salir de aquí Nos vamos a tener que enfrentar a Ignacio ¿Qué tienes, el Sephiroth? No me digas El profesor Cerver te ha pedido Que hagas algo tan importante Es maravilloso Deberías hacerlo Tienes todo mi apoyo Mira, el Sephiroth Tengo algo que te vendría muy bien Has obtenido la guía de viaje Mete la guía de viaje en el bolsillo Ojetos clave Consulta esta guía de viaje Cuando encuentres algo que te llame la atención O tengas dudas Es posible que contenga las respuestas que buscas Ah, un viaje lleno de aventuras En la compañía de tus Pokémon Qué bien suena eso Oye, ¿y si me apunto yo también? Es broma Yo me quedo aquí Estaré perfectamente Tú salas al mundo y disfruta de tu aventura Me hace muy feliz Y que puedas conocer lugares y experimentar cosas nuevas Pero vuelve de vez en cuando Me encantaría ver los Pokémon que vas capturando Aquí se recoge información muy útil sobre la aventura Vale Siénteme ir sin avisar ¿Está aquí Ignacio? Ay, pues no No está Oh, habrá salido ya Entonces no sé qué hacer El chiquillo iba por ahí gritando algo de una aventura Y luego desapareció Está decidido y tan inquieto Quería que se llevara esto consigo Pero nada, no te preocupes Ya se lo dará al Sephiroth ¿A qué si hicié algo? De verdad me harías el favor Entonces ten el Sephiroth Dáselo a Ignacio cuando lo veas Ha obtenido el paquete Ya tenía uno Hasta pronto El Sephiroth diviértete en tu aventura ¿Qué? ¿Dónde estará? Déjame pensar Conocido a mi chico Probablemente habrá ido derechito a la ciudad jubileo Seguro que te lo encuentras pronto Muchas gracias Ciudad jubileo ¿Tengo mapa? Ah hijo Que te queda Es algo muy importante Si es que esa gorra Te queda estupendamente Ve con cuidado Parezco que tengo 200 años Con la gorra No puedo guardar ¿No? Ah si puedo guardar Tío Son gilipollas Vale He guardado la partida ¿Y dónde está Pueblo jubileo ese tío? Voy a intentar Vuelve arena Pueblo jubileo Tiene que estar por ahí arriba Quizás Vuelve arena tío Ay Mierda Ahí está Maya Me ha cortado el rollo Él se filó Ahora que lo pienso No te he enseñado Capturas Pokémon Tranquila Ya vengo de jugar A 273 Pokémon diferentes Voy a hacerte una pequeña demostración Observa lo que hago ¿Vale? Eh Maya va Un poquito tarde ¿No? Bidoof Salvaje Te corta el paso Adelante Pipluf Ah Está haciéndolo ya sola ¿Vale? Ahora mismo no hacemos nada Bien Ha bajado su PS Ahora A usarla Porque vale Vale Ya está Bidoof atrapado Ya lo tenía Gracias Gracias por Jiji ¿Has visto que fácil? En realidad es mejor Bajarle los PS Más de lo que he hecho yo Es importante reducirlo Todo lo que puedas ¿Y sabes por qué? Porque es muy difícil Capturar un Pokémon Si estás en plena forma Y otra cosa También es más fácil Capturarlo Sin algún movimiento Para dormirlos O algo Parecido Toma Para que empieces Como empuje Voy a darte unas Pokéball Has obtenido Unas Pokéball Vale Unas Pokéball ¿Cuántas son? Mete las Pokéball En el bolsillo Los días largos Debería llevar Varios Pokémon contigo Para evitarte el problema Además así es más divertido Cuanto más amigos Te acompañen Mejor Bueno Tengo que irme Hasta otra Vale Adiós Crack Perfecto Pues nada Pues vamos a dejarlo Por aquí En Pueblo Arena Estos son Digamos Los primeros pasos Vamos a ver Que es lo que nos trae También La ficha de entrenador Ahora mismo No tengo medallas No No tengo una shit Así que nada Gente Nos vemos en el próximo vídeo Lo he dicho Los he dejado en la descripción El Discord Los he dejado Los Twitter Mi idea es Intentar hacerme Con el 100% De los Pokémon En este En este Pokémon Porque quizás Nos regalen algo En el En el Azureus ¿Vale? Algo A los que tengamos Un punto de guardado No creo que nos regalen Algo a los que tengamos Todos Pero me gustaría Hacerme con todos Antes de Pues antes de que Llegaran el Azureus ¿Vale? Así que Si os apetece Pues en el Discord O en Twitter Podemos ir cambiando Podemos ir coleccionando Y así reventar La Pokédex Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!